¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto 25? Bacon y el syrup No la hay No sé, pero yo trato de no comprarle esas cosas Mejor se lo hago yo en casa Mira, viene esta uno de pollo frito Los he probado y saben deliciosos Pero no, no los compro No es maceta, pero es que no sé Yo prefiero como que comprarle Así yo se lo yo, o si se lo comen pues una sola vez Pero, pues sí De vez en cuando si los compras con Ni siquiera las he saludado mis hermosas Lo que pasa es que estoy como que Estoy loca por irme, estoy con mami Y con mi abuela Y pues sí, ya les enseño Ahorita vamos a ir a comer Probablemente estoy en maya Porque esta abuela Diga que es uno de los chavos Ya yo te lo había dicho ma ¿Ah? Que es un frío Y la leche de mi hijo que no puede faltar Me voy a llevar esta Que supuestamente es más cremosa No sé que tan cremosa sea realmente Pero... Así está Tata Tata es chico Quique Quique, tu que eres Quique ¿Ah? Si Si Mira la cara Mira la cara Mira la cara Mira la cara que es fresca esa que tiene cachetona esa Cachetona Cachetona no sé por qué Porque yo tengo cachetes Mira Yo no tengo cachetes Ay Casi no hay cachetes aquí Mira Ah les voy a enseñar la cámara que me quiero comprar Pero no ahora Dime la otra Somos idiotas Vamos para Walmart Yariely ¿Quieres más cáncer jamón? Y lo cómico es como la gente mira La idea es que La idea es que Disimulemos Estoy haciendo algo normal Que a otros les parece anormal Así que No pasa nada No pasa nada Esperando esta abuela Es imposible que yo como blogger pase a una tienda Y no vea las cámaras Osea es simplemente imposible Me quiero comprar esta que la tiene Evester Esta quiero Aunque no se ve tan cool pero la quiero Y quiero una más pequeña también Soy una antoja Soy una antoja Pero no Porque me acabo de comprar una No voy a comprar dos ¿Cuál es la que quieres? Esta ¿Eso de video? Yariely que tu mira ¿Estas mirando los especiales? Ella va a comprar algo Está en una concentración Como esta Ella está concentrada Mira pero así su limala La loca La loca Quería enseñarles esto Porque yo quería un tinte Porque la otra vez yo me compré un tinte Que era este Esta marca Que como pueden ver es súper barata Pero en los colores oscuros siempre funcionaba Pero entonces Quiero comprarme otro tinte mejor Pero creo que mejor salgo yendo a sal Y a comprarme un tinte 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 Bueno Pero por ejemplo Vienen este rojo que está aquí Ay Este rojo me mata Me mata Pero no sé Pero no sé Mejor me compré un tinte que aunque cueste más Pues Me dure mejor y O sea Más du... O sea Más dura es Y yo lo voy de la cámara por allá Y si La peorita ¿Que tu no puedas estar aquí? No Ahora estoy buscando que vi aquí la libre tecla Y ahora cuando la necesito Si no hay clase No la veo Dios mio Ella es maestra eh Ella es maestra Ella tiene que venir a esta área Obligatoriamente Ay Aquel muchacho me miró raro Ay Yo necesito una agenda Yo necesito tantas cosas Necesito como mil dólares para comprar todo lo que necesito Aquí tengo una compra Y allá o sea Hay un reguero por todos lados Ok Quería ver bien Quería contarles también que Oh my god Me pone tan tan contenta Estoy en un normal comprando Normal con mi familia Y me para una muchacha Y me dice Zuli Y yo No sé quién eres No sé quién eres Me dice No vas a saber Pero yo sí sé quién tú eres Tú eres Zuli Y esto Te conozco de Youtube Y yo Me puse bien contenta Bueno le di Creo que como dos abrazos Me encantó Esto Y cuando me vean O sea Me paran Que a mi me gusta saber quién Ve mis videos Y eso me pone súper mega contenta La chica se llama Evelyn Yo sé que Tú te diste cuenta que me puse happy Cuando me reconociste esto Y de verdad me alegra muchísimo muchísimo Que pues Por medio de estos videos Pues yo tenga Pequeñas amistades O grandes amistades Por diferentes lugares Y pues si Quería contarles eso Me puso bien bien contenta Bien happy Y pues nada Aquí estoy Guardando todo Guardando todo Y pues vamos a ver Ya bien Ve al carro Y en la puerta En la puerta de mi De donde yo guío Está mi teléfono Tráemelo please Y pues si Eso me pone súper mega contenta De verdad Y No sé Esto No es el hecho de que La persona Pues No sé No sé No sé ni cómo explicarles Pero es una sensación Bien rica El poder conocerlas A todas ustedes Y a todos ustedes Claro Y pues si Esto Gracias Por pararme De verdad Me hicieron Me hiciste el día Y Rápido llamé a mi esposo Mira me encontré a fulana Esto Bueno tú no sabes quién es Pero me paro Me ve por YouTube Y yo como que Bien contenta Y pues si Vamos a ver que Voy a volar todo este reguero Miren todo ese reguero que hay Y Pues Después de eso Voy Voy a hacer un perisco Ahorita Y pues nada No veo mis amores Las quiero mucho Esto Ahorita Tengo cositas que hacer en casa Y quiero bañarme Y estoy casada ya Bueno mis amores Estoy aquí Estoy en la guagua Voy a salir a la casa de mi papá Un momento Porque O sea no les he contado Esto que está pasando Y estoy tan Pero Tan contenta O sea De verdad que Oh my god Estoy super mega feliz Solamente Y no es que Yo no quiera decírselos Pero es que Ok Es algo que está Estoy trabajando Y solamente Pues Una Dos bloggers Y una Suscriptora Lo saben Y o sea Estoy super emocionada Super Pero o sea Super contenta Estoy trabajando Estoy trabajando En un No sé si decirlo proyecto O que Pero estoy Oh my god Estoy super contenta De verdad Y quiero contarles esto Pero cuando Cuando ya tenga Como que 100% seguro Estoy leyendo Muy detenidamente Los documentos Y O sea Todo, todo lo que esto Implica Para luego Pues como quien dice Decírselo a ustedes Pero estoy Ay Dios mio Estoy super contenta De verdad Están pasando Tantas cosas bonitas Con el canal Con ustedes Con lo que es Youtube Lo que es mi trabajo Aquí Que me siento Super orgullosa De mi Y esto pues No hubiera sido posible Si no es por ustedes Y pues si Quizás ustedes tienen Un Se imaginan algo Pero ya Después les voy a contar Bien, bien, bien Bueno Y Traté de llenar este contrato No pude ahora Voy para casa En caso de mi papá La estoy en caso de mi papá Lo voy a llenar en casa No lo voy a llenar No lo voy a llenar No lo voy a llenar La voy a llenar cuando llegue a casa. No hagas eso, Yadiela. Esa es pitoria. ¡Listo, Yadiela! ¿Si? No, pero vente para acá. Siéntate. Siéntate ahí, acuéstate, acuéstate. ¡Listo, Yadiela! 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 Bueno, mis amores, este vlog se acaba el día de hoy aquí. Estoy trabajando, estoy leyendo un contrato y, pues, leyendo. Y, pues sí, nos vemos en un próximo vlog. Este vlog no terminó como yo hubiera querido. No terminó feliz, pero... Estoy un poco triste. Pero sí, hay que verlo positivo. Han pasado muchas cosas lindas en estos días y vamos a enfocarnos en ello. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo y... ¡Adiós! ¡Bye! Y te recuerdo que tengo un Facebook, un Instagram aquí y también lo puedes conseguir por Facebook. Así que, por favor, ve a buscarme a todas mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Bye!